Oigan, a que no se imaginan esto que pasó, les voy a hablar de un travieso duendecillo, de orejas puntiagudas y con un gorrito. Apareció de repente y empezó a dar vueltas y más vueltas, daba muchísimo miedo. Les voy a contar qué pasó. Sucedió hace mucho tiempo, cuando unos amigos sordos estaban en un décimo grado de bachillerato. Hugo estaba hablando con uno de sus compañeros y amigos sordos que era Josué. Al rato llegó Marcela. Ella era una de sus compañeras oyentes. Los tres empezaron a hablar y Marcela les preguntó que si habían visto un esfero que se le perdió. Hugo y Josué se miraron y ambos respondieron que no. No sabían sobre el esfero. Marcela se sintió frustrada porque el esfero era fino y seguro alguien se lo había robado. Hugo y Josué le dijeron que lo sentían mucho y continuaron su conversación de antes. Un rato después, Marcela les dijo, oigan, se me ocurrió una idea. Los invito a mi casa a tomar café. Vamos. Hugo y Josué se aseguraron de que Marcela les hablaba a ellos. Al recibir la confirmación, aceptaron la invitación. Así que los tres se fueron hacia la casa de Marcela, la cual quedaba muy cerca de la casa de la casa de Hugo. Por lo que Hugo le pidió a Marcela que lo esperara un momento mientras él iba a su casa a cambiarse de ropa. Marcela aceptó, así que Hugo y Josué fueron a la casa a cambiarse mientras conversaban. Al terminar salieron y empezaron a buscar la casa de Marcela. Al encontrarla, tocaron la puerta y Marcela abrió. Amablemente les dio la bienvenida. Cuando Hugo y Josué entraron, quedaron petrificados por lo vieja. Por lo vieja que era la casa y la mala energía que se sentía ahí. Incluso en una de las mesas había una porcelana. La figura era un león que parecía que los miraba fijamente. En la pared de al lado había una pintura antigua de una tenebrosa caperucita roja. Con una mirada penetrante. En una esquina había varias muñecas sentadas. Tenían dos trenzas y vestidos. Ellos sentían que todas esas cosas los observaban en ese lugar viejo. De repente, Marcela los invita a la sala del segundo piso para sentarse y hablar, a lo que ellos acceden. Le dan las gracias mientras suben, pero ellos seguían pensando en que ese lugar era muy extraño. Al llegar a la sala, Josué se sentó a un lado, Hugo en el centro y Marcela en el otro lado, y continuaron hablando. Un tiempo después, Marcela se levantó y se fue. Hugo y Josué continuaron hablando hasta que se asustaron por la emoción de Marcela al regresar y decirles que por fin había encontrado el esfero. Ella se sintió muy aliviada. Sin embargo, Hugo y Josué se miraron extrañados, ya que se suponía que el lapicero se le había perdido en el colegio. Pero ahora lo había encontrado en su casa. Estaban muy confundidos. Josué le dijo a Hugo que le iba a preguntar a Marcela sobre eso. Hugo lo animó a que lo hiciera. Así que Josué le preguntó a Marcela que si le podía hacer una pregunta. Marcela le dijo que sí y Josué le preguntó. ¿Cómo y dónde encontraste el esfero? Ella le explicó que al lado estaba su habitación y que lo había encontrado debajo de su cama. Hugo y Josué se miraron extrañados y a continuación le dijeron a Marcela. No te vayas a sentir mal, pero ¿en esta casa hay fantasmas? Enseguida ella les contó que hacía mucho tiempo esas casas eran fincas. Y justo en esta aparecía un duendecillo que tenía un gorro y daba vueltas y vueltas alrededor de la finca. Y ahora, que se construyeron casas en esa misma zona, el duendecillo seguía apareciendo. Ella terminó la historia diciendo, entonces acabo de encontrar el esfero gracias a que el duendecillo me avisó donde estaba, ya que los dos somos grandes amigos. Esto dejó petrificado a los dos hombres. Pero ella continuó, esperen yo hablo con él y se los muestro. Seguido a esto ella empezó a hablar con su voz, pero el duendecillo no la escuchaba al parecer. Así que lo volvió a hacer y escuchó una respuesta. A Josué y a Hugo les latía muy rápido el corazón. Empezaron a sudar por el miedo, pero ellos dejaron atrás el tema y continuaron hablando. Hasta que se empezó a iluminar y a oscurecer el lugar. Como si se apagaran y se prendieran las luces una y otra vez. Josué subió su mirada y a través de las ventanas cercanas al techo, vio que estaba lloviendo muy fuerte y había relámpagos. Esto era lo que iluminaba la casa. Josué le preguntó a Marcela que si era eso lo que estaba iluminando la casa. Y ella le informó que así era. Ella lograba escuchar los truenos. Debido a la tormenta, Hugo le dijo a Josué que era mejor que se quedaran un tiempo más dentro de la casa. Josué aceptó y continuaron hablando. Más tarde, Marcela los invitó a continuar la charla en la cocina mientras se tomaban un café. Ellos aceptaron. Cuando Marcela bajó al primer piso, Hugo le dijo a Josué. Yo siento que es cierto que aquí hay fantasmas o espíritus. Eso da mucho miedo. ¿No te pasa igual? Josué respondió. Sí, Marcela parece estar loca. Finalmente los dos bajaron y se llevaron un susto de muerte. Sentían pánico al ver que algo se movía entre las cortinas del marco que conectaban con la cocina. La mitad de la cortina estaba totalmente quieta, pero la otra se movía como si alguien estuviera pasando por ella. Se veía la forma de la cabeza del duendecillo. Ellos sabían que a ese lado estaba la cocina y que Marcela estaba ahí preparando el café. Estaban muy asustados. Hugo le dijo a Josué que era verdad que habían fantasmas dentro de la casa y le pidió que se fueran de ahí. Josué le dijo que esperaran un momento y le propuso entrar a la cocina no por la entrada principal, sino por una pequeña puerta que estaba del otro lado. Los dos se acercaron y alcanzaron a ver que Marcela ya estaba sirviendo el café en tres pocillos. Hugo se animó a preguntarle a Marcela si había visto al duendecillo. Se acercó a ella, le tocó el hombro y Marcela se asustó porque no los había visto llegar. Hugo le preguntó que si se encontraba bien y ella respondió que sí. Además, añadió, vayan al comedor para sentarnos ahí mientras nos tomamos el café. Ellos tuvieron que aceptar y se encaminaron hacia el comedor. Al llegar, se sentaron y empezaron a tomarse el café. Josué miró a Hugo y éste le regresó la mirada y decidió continuar hablando. Hablaron hasta que se hizo de noche. Llegado un momento, Josué terminó el café. Se sentía muy incómodo, pero Hugo y Marcela seguían hablando. Después, Hugo lo miró y Josué le hizo un gesto con la cara como queriéndole decir, ¡Vámonos, salgamos ya! Hugo lo comprendió y le dijo a Marcela, ¡Oye, es que ya nos tenemos que ir! ¡Muchas gracias por todo! Ella les dijo que con mucho gusto y los acompañó hasta la salida. Abrió la puerta, les dio un abrazo y se despidió. Hugo y Josué salieron y se llevaron un susto más, porque se suponía que había llovido. Pero cuando salieron, notaron que el piso no estaba mojado, estaba completamente seco. Los árboles y el pasto que estaba cerca tampoco parecían estar mojados por la lluvia. Además, miraron hacia el cielo y no había ni una sola nube, solo había estrellas. Hugo le dijo a Josué, ¿Cierto que antes vimos por la ventana la tormenta, la lluvia y los relámpagos? Josué confirmó que también lo había visto, y le dijo que se fueran rápido de allí. Se despidieron de Marcela y ella cerró la puerta. Ellos se fueron caminando y Josué le dijo a Hugo, ¡Qué raro, ¿no? Y Hugo le respondió, ¡Sí, demasiado! Yo a esa casa jamás volveré. Daba mucho miedo, más bien vámonos rápido. Eso hicieron. Pero pasado un tiempo, Josué se había quedado pensando en esto que pasó, y le dio mucha curiosidad por saber qué fantasmas había en esa casa, cómo se comunicaban con ellos, cómo aparecen allá. Así que decidió volver a la casa de Marcela. Les cuento que esta historia me la contaron Hugo y Josué. Y todo es cierto. Nos vemos. Chao.